Dice mami que no tengo encanto y por eso no me quieren. Lavando los trapitos y cargando el teléfono. Lo tenemos enchufado el teléfono. Espera, lo voy a sacar. Cucu, escúchame. Viste que vos no te suben los seguidores. No te suben los seguidores a vos, Cucu. Vamos a hacer un mate. ¿Querés hacer un matecito? ¿Querés un matecito con mami? Cucu, no te suben porque no tenés encanto vos. Por eso no tenés seguidores. Por eso no tenés, porque no tenés encantito. Sentadito, Cucu. Sentadito, sentadito. Escúchame. Viste que no... Sentadito. Sentadito, Cucu. Sentadito. Sentadito, dijo mamá. Bueno, ahí. Escuchame. Vos, a vos lo único que te importa son las galletitas. Pero yo... Sentadito, Cucu. Pero ¿por qué no te siguen? Porque vos haces escándalo, te portás mal. Lo único que te importa son las galletitas. Así no te va a querer la gente, Cucu. A los peritos que se portan mal, nadie los quiere. Por eso no tenés seguidores. Por eso.